Al despertarme cada día, lo primero que hago, aún antes de cepillarme los dientes... Buenos días, ¿qué tal? Llamo para pedir un desayuno, por favor. Es llamar a algún servicio de reparto para pedir el desayuno. Es lo primero que hago. Vale, póngame las dos tortitas premium de la casa. Quiero ración doble de eso. Paso la mayoría del tiempo pidiendo comida. También el festín familiar día de partido. Y tostadas francesas originales. La cantidad de comida que puedes pedir es tremenda, así que... Me entusiasmo. Es como la Super Bowl. Puedes conseguir lo que te dé la gana. Y una loncha de jamón también. Mejor dos. Muy bien. ¿Estas dos? Sí. Pero una vez hecho el pedido, estoy impaciente, aunque la comida no tarda en llegar. Muchas gracias. Que tengas un buen día. Gracias. Adiós. Y cuando llega es el mejor momento del día, porque me encanta comer. Y estoy deseando empezar. Siempre estoy deseando comer. El cuerpo me pide que me lo coma todo. La comida está aquí. Y aunque me diga que deje de comer, a los diez minutos ya estoy comiendo de nuevo. Algo en mi interior me dice que tengo que comer. La comida amortigua el dolor, los remordimientos, borra todos los problemas. Todo desaparece al primer bocado. Me lleva a otro sitio. La comida bloquea el mundo que te rodea. Y entonces te sientes cómodo. Es como si nadie pudiese verte. Me da todo lo que quiero. Pero no hay nada peor que llegar al final de una comida. Se acabó el desayuno. Y ya estoy pensando en el almuerzo. Me quedo satisfecho. Pero es temporal. Luego vuelvo a coger el teléfono para pedir algo, para almorzar. Bañarme es lo más complicado del día. Porque moverse con tantos kilos es muy difícil y también muy doloroso. Ser obeso es una de las peores. Enfermedades que puedes sufrir en la vida. No se lo deseo a nadie. De verdad. No es bueno para nadie. Ahora, debido a mi peso, tengo muchos problemas de espalda en la zona inferior. Es como si me hubiese atropellado un camión. Me duele la espalda muchísimo. Y eso hace que me mueva lento como un caracol, porque cualquier movimiento es doloroso. Me duele todo el cuerpo, las rodillas, los tobillos. Porque al levantarme, todo el peso se carga en las piernas y en las rodillas. Y caminar resulta insoportable. Es muy doloroso. Y ducharse es peor por todo lo que tengo que hacer. Para poder soportarlo, necesito un asiento. Si me ducho de pie, me falta el aliento. Así que me siento en una silla. Me lavo la espalda primero y a fondo. Luego enjabono los guantes de ducha. Son guantes de tejido. Y me enjabono todo. Tengo un cepillo con mango para llegar a las zonas difíciles, porque hay muchos pliegues y recovecos que debes alcanzar para que todo quede bien limpio. Así que aguanto el dolor y el malestar para meterme en la ducha y lavarme bien por todas partes. Y me lavo el trasero todos los días a fondo. Es mi ejercicio. Después de acabar con eso, estoy listo para almorzar. Ya. Creo que ya estoy. Me crié alrededor de la comida. Siempre ha sido el centro de mi vida. Al proceder de la cultura caribeña, la comida que tomábamos era grío, taso, banan pese, fritay. Son los nombres de los platos en criollo. Tomábamos un plato con berza llamado le show. Cabra frita, salchichas. Eran las cosas que tomábamos a diario, en gran cantidad. Y esa comida engorda bastante. Yo dejaba el plato limpio, no dejaba ni las migas. En casa estábamos casi siempre mi hermano, mi madre y yo, porque mi padre no estaba. Venía a vernos a veces, pero no me crié con una figura paterna en casa. Mi madre siempre me daba mucha comida, así que de pequeño comía bastante. A los seis años pasaba de 45 kilos. Y cuando empecé en el colegio, tuve que buscar el modo de saciar el apetito durante el día, porque siempre tenía hambre. Así que cameleé a las señoras de la cafetería, las convencí para que me pasaran algo de comida por la mañana. Le mentí al profesor y le decía que iba al baño, pero acababa en el comedor. Comía muchas veces al día y después cenaba fuerte por la noche, o sea que me pasaba todo el día comiendo. Y como resultado, engordé más muy rápido. A los ocho años pesaba 135 kilos. Estudiar no me gustaba y tampoco hacer deporte ni nada. Todos querían que jugase al fútbol porque estaba algo gordo, pero lo que yo quería era comer. Así que seguí comiendo. Era un niño glotón y nadie pudo pararme. Con 14 y 15 años llegué a los 200 kilos. El peso no me importaba. A los demás sí, pero a mí no. Seguí engordando mientras estuve en el instituto. Y cuando acabé y me gradué, pesaba 225 kilos. Terminé secundaria, pero no fui a la universidad. Quería trabajar, quería ganar dinero. Así que saqué la licencia de guarda jurado y me puse a trabajar en el campo de la seguridad. Seguí engordando porque ahora ganaba dinero y podía comprar lo que quisiera. Comía mucho fuera de casa. Eso me hizo engordar más y empezó a dificultarme el trabajo de guardia de seguridad. A los 23 años comprendí que el peso me limitaba en mi trabajo, así que pensé en cambiar de vida. Sobre los 24 años decidí cambiar de aires, estaba cansado de Nueva York. Me mudé a Fort Lauderdale, Florida, y me enamoré del estilo de vida de Florida, de la gente, del ambiente. Era un lugar precioso para vivir. Entonces empecé a componer música e intenté abrirme camino en esa industria. Quería trabajar en eso. Enseguida me encontré seguro para mostrar lo que hacía. De modo que alquilé un estudio para grabar unas demos. Entonces conocí a Fankier. Esa noche estaba grabando en el estudio. Vi pasar a una chica guapa y me acerqué a ella. Le dije, oye, he perdido el teléfono, ¿podrías llamarme para localizarlo? Y así conseguí su número de teléfono. Y resulta que congeniamos. Entonces busqué dos empleos como guardia de seguridad para poder llegar a fin de mes. Ella tenía casa propia. Y cuando empezamos a vivir juntos, mi chica decidió que era hora de ponernos a dieta. Durante un tiempo mi peso se estabilizó, pero la cosa no duró. Porque no era capaz de pasar de la comida. Y empecé a ganar kilos de nuevo. Pero no sé cuánto peso ahora a los 38 años. Solo sé que he engordado más en los últimos años por la incomodidad que noto en general y lo difícil que me resulta hacerlo todo ahora. Fang me ayudaba, pero empecé a sentirme como una carga para ella también. Y me negué a seguir así. De modo que hace un año decidí volver a Nueva York. Ella me decía que podía quedarme, pero no quise que nuestra relación acabase con ella teniendo que cuidarme. Así que he vuelto aquí. Vivo solo. Y mi familia viene a ayudarme. Fang sigue en Florida. Ahora cuida de su madre. Y está centrada en eso mientras yo esté aquí. Pero seguimos bien, aunque nos comunicamos a distancia. Y así están las cosas ahora. Estoy deseando volver a Florida, pero solo será posible cuando pierda peso. Ahora mismo no puedo hacer nada. No tengo autonomía. Ya puedo tomarme la tarta. Venga. Rica, rica, rica. A por ella. Vale. Mis primos me traen algo que me guste y comen conmigo. Caramba, qué buena pinta. Huele bien. ¿La saco de la caja? Sí, y ponla en el medio. Qué bonita. Me encanta la tarta Red Velvet. Es un dulce que adoro. Conocí esa tarta cuando me mudé a Florida. La necesito a diario. Es una parte de mis comidas. Tomo esto, aquello, lo otro y la tarta Red Velvet. Sí, necesito un buen trozo. Uno grande. Sí, eso es. ¿Te pongo otro más? No, sí, está bien. ¿Te llega? Sí. ¿Qué tal está? Rica, ¿verdad? No solo rica, es la mejor. James siempre ha estado gordo, incluso cuando era más joven, pero con los años ha ido engordando más y andará por los 300 kilos. Casi no puede trabajar. ¿Cuándo dirá basta? Es lo que le digo. ¿Cuándo dirás basta? No puedes seguir así. Esta tarta siempre me deja satisfecho. Me alegra que te haya gustado. Sí, os lo agradezco, gracias. ¿Me habéis alegrado el día? Muy rica. Vale, voy a recoger. Gracias. No hay de qué. Tranquilo. Ahora vuelvo. Ahora casi nunca salgo de casa. Puedo pedir lo que quiera y mi hermano y mi prima me ayudan a conseguir lo que necesito, así que no sufro poniéndome delante de la gente. Hola. ¿Qué tal, tío? ¿Qué pasa? Aquí estoy. ¿Qué tal, hermano? Necesito algo para picar, tío. Algo que me entretenga. Mi hermano me va a hacer la compra. Por videollamada me enseña en qué zona de la tienda está, así puedo guiarlo hasta lo que necesito. Vale, ese es el pasillo de helados, ¿no? Sí, justo. Pues cógeme dos casas. Se enseño los que hay. Vale, ese me gusta. Así hago la compra ahora, por culpa de mi peso. Necesito que me ayuden. Mi hermano lo hace varias veces a la semana para ayudarme a conseguir lo que quiero. Bueno, enséñame en qué pasillo estás y te digo qué quiero. Ahí, ahí, ahí. Los refrescos, los refrescos. En la zona de los de fruta. Coge uno de mandarina. Coge ese queso. Sí, vale, vale. Sí, eso es. Coge eso de ahí, eso de picar. Vale, ya está. Coge los de queso. Eso es. Solo eso de picoteo, nada más. Sí, nada más, vale. Nada más, vale. Ayudo a James haciéndole la compra y también le digo lo que no debe comer, lo que debería hacer. Procuro darle consejos para que se ponga mejor, pero no me hace caso. Echo de menos poder salir con él. Hace como un par de años que no sale de casa. Ya voy. Es de locos. ¿Necesitas ayuda? Cuidado, sujetala por debajo. ¿Está rota? Sí. Es lo que hay. Vamos a comer. Comida, comida, comida. ¿Qué tenemos hoy? Ay, pollo. Os lo agradezco mucho, chicos. Muchas gracias. No hay de qué. Lo peor de mi situación ahora es que me afecta económicamente, porque también tengo facturas que pagar. No puedo comprar comida y pagar las facturas. No me da para todo. Así es, pero mi adicción se está volviendo más importante que lo otro. ¿Tiene buena pinta? Voy a echarle un vistazo. A ver qué tenemos por aquí. Ayúdame a abrirlos, por favor. A veces siento como que el mundo me ha dejado de lado, y por eso recurro a la comida. Me encanta la comida. Estas costillas están genial. ¿Están ricas? Sí. Pero sé que en realidad soy un adicto a la comida, y me deprime, porque ya no tengo conversaciones normales. Todo gira en torno a mi peso, sea con mi madre, mi hermano, mis amigos o quien sea. Todo gira en torno a mi peso. Todo. Todo. Tal como estoy, tienen miedo por mí, rezan por mí. Piensan que como me he puesto así, y en lo que debería hacer para adelgazar. Y sé que tienen razón, porque creo que me estoy matando. Cada vez que como algo, me quito tiempo de vida. Sé que es así y sigo haciéndolo. Pero no puedo parar. No soy capaz. No soy capaz de parar, aunque lo intento con todas mis fuerzas. He llegado a un punto en que pronto comeré algo y será mi último bocado. ¡Dios mío! Debo hacer algo antes de que ocurra eso, o la comida me matará pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.